Me estaba acordando hace tres años, estaba... ¿Alguien sabe dónde está el Starbucks del Centro Magno? Sí. Ok, me estaba... Precisamente por eso me estaba acordando hace tres años, yo estaba en otra compañía de mercadería en red, y me estaba acordando que yo ya llevaba en esa compañía como dos años, más de dos años, sin grandes resultados. Quienes... Veo que la mayoría son asociados, son consultores. ¿Alguien de casualidad les han dicho que... o se han reído cuando les dicen que ustedes van a ganar dinero y que van a hacer un negocio? ¿Alguien se ha reído de ustedes? Sí. Sí, bueno, a mí, había cientos de personas que se habían reído de mí. Y es peor cuando se rigen y no tienes un resultado. Y ya llevaba más de dos años sin resultados. Entonces, sin embargo, yo sabía que estaba en la industria adecuada y yo sabía que el mercado en red, el multinivel, funciona. Así que me acuerdo que estaba en ese Starbucks, estaba esperando a una persona para una cita a las 7 de la tarde. Se hicieron a 7.05 y no llegaba. Luego a las 7.10, las 7.15. Y ya era como la veinteava o no, como la centésima vez que me dejaban plantado. Así que no, era una cita de negocio para presentarle la oportunidad. Entonces, yo ya estaba harto en ese momento. Estaba cansado. Y me acuerdo que me levanté y me fui. Dije, yo ya estoy harto de esto. Y estuve a punto de dejar el negocio. Y en ese momento, yo traía, que siempre es bueno traer audios motivacionales para escuchar. Y me acuerdo que lo puse y en ese momento con lágrimas en los ojos, dije, no importa que tenga más de dos años sin resultados. No importa, no importa, no importa, no importa todo eso. Yo voy a hacerlo porque lo voy a hacer porque voy a tomar la decisión de hacer. Entonces, a partir de ese momento, tomé la decisión. Me empezó a ir mucho mejor en otras compañías. Nada que ver con esta. Cuando llego a Inmunotech, llego por mi abuela. Le dieron dos meses de vida. Tiene cáncer. Una situación de salud. Que ella, le dijeron, tiene dos meses de vida. Y hoy en día sigue con nosotros. Eso ya hace un año y medio. Me interesó mucho el producto. Me interesó el negocio. Y bueno, la verdad es que es impresionante. Yo en otras compañías que he estado, veo que cuando mucho hay un diamante o equivalente al mes en esas compañías. Y en esta compañía, el mes pasado vi que llegaron 16 nuevos diamantes, tan solo en México. Bueno, pues yo lo conocí a él hace tres años y nos hicimos novios. Y yo creo que fue más o menos en la época en la que él se desesperó mucho por la situación. Pero realmente yo no entendía nada de eso. Yo tenía 17 años. Estaba a punto de salir lo que era la preparatoria. Entonces, él me contaba algunas cosas, pero yo no entendía nada. Cuando conoció a Inmunotech, él me dijo... Él nunca me habló de la otra empresa, ni tampoco me invitó a formar parte de la otra empresa, ni nada de eso. Pero cuando conoció a Inmunotech, luego, luego me dijo... Dice, oye, estoy iniciando un nuevo proyecto, quiero que me apoyes. Y le dije, sí me interesa, pero ¿sabes qué? Estoy a punto de terminar la prepa. Bueno, yo creo que ya la había terminado. Ya había terminado la prepa, había hecho trámites y no salían listas. Y le dije, yo quiero ser mi licenciatura, quiero esto. Pues tenía lo mismo un joven, ¿no? Yo también tenía la idea de entrar a la licenciatura, de sacar buenas calificaciones, salir y ganar mucho dinero. Pero llegó un día en el que le dije, ¿sabes qué? Va a haber un día en el que ni siquiera voy a esperar que me invites. Yo voy a llegar y te voy a decir, méteme, porque ya me cansé. Entonces, ese día llegó. Entonces, un día recibo una llamada y me dicen, córrele que tu mamá se cayó y se golpeó la cabeza. Y yo dije, ok, bueno, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Yo estoy en Guadalajara, mi mamá en mi pueblo. Voy a llegar y la voy a ver en el hospital, pero ni siquiera puedo entrar a verla. O sea, que mejor me quedo aquí con mis amigos. Y yo le, él estaba conmigo. Entonces, este, me dice, vamos con tu mamá. Y le dije, ¿para qué? No tengo nada que hacer allá. Y me dice, vamos y vamos. Y fuimos con mi madre. Y cuando llegué, me topé con la sorpresa de que mi mamá no se había golpeado la cabeza, sino que mi mamá le había dado un paro y había fallecido ese día. Entonces, yo sentí que la sangre se me fue porque mi mamá era el pilar de mi casa. Por mi mamá yo estaba estudiando, por mi mamá, este, mis hermanitos estaban, mis hermanitos, pues en sí, mi mamá era quien pagaba todo. Todo, todo en mi casa mi mamá lo hacía. Pagaba la escuela de mis hermanos, pagaba la mía. Todo, o sea, el ya no tener a mi mamá en mi casa. Yo no lloré tanto porque mi mamá ya ha fallecido. Yo lloré porque dije, yo no puedo hacer nada por mis hermanos, porque ella ya no va a estar. Y dije, y es el momento de crecer hoy. Entonces, yo fui con él y le dije, méteme. Entonces, al principio sí se me hizo algo muy difícil, porque, este, mucha gente no confiaba en mí. Decían, sí, fue un poquito complicado, porque hasta mis mismos hermanos decían, es que tú vives de sueños, y esos sueños, de veras te las crees que los vas a cumplir. Entonces, yo decía, es que sí, es que sí es cierto, esto es verdad y esto va a pasar. Pero gracias a Dios, pues yo siempre tuve el apoyo de él. Entonces, me empecé a mover y así. Y al principio, los primeros meses, mi familia sí pasó por un momento muy difícil. Pero al día de hoy, a mis hermanos no les falta nada. Mi hermanita se va a graduar y ya va a ser en la primaria. Bueno, ya se va a graduar de la primaria. Y ya pagamos incluso hasta las mochilas y los útiles de lo que va a venir en la secundaria. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.